El editorial de Radio Pichincha, en la voz de Wilson Robalino. ¿Por qué Don Guillermo miente tanto? La crisis energética parece inducida. Al menos todos los indicios apuntan a eso. Crearon las condiciones para un negocio redondo, muy sustancioso, y nos quisieron ver la cara de tontos a todos los ecuatorianos. Nos hicieron creer que las centrales hidroeléctricas no sirven, que están mal, que no cuentan con lo mínimo para un abastecimiento mínimo y ahora nos quieren alegrar con regalito en el veriado. Y todo se destapa tras las declaraciones del viceministro de Electricidad y Energía, Juan José Espinosa. Como si no dijera nada, nos entusiasma declarando que tendremos una mejoría en el tema de los recortes. Incluso dice que como ya han empezado las lluvias, ahora Coca-Cola Sinclair podrá subir su producción de 500 a 900 megavatios. ¡Milagro! ¡Milagro! De un día para otro, una lluvia nos devuelve la dicha. Ya no podemos parar la producción, el comercio, las clases y todas las actividades que se desenvuelven con energía eléctrica. Pero, ¿les podemos creer tamaña barbaridad? Todo esto nos devuelve a otra realidad. ¿No había fallas en la construcción y en la implementación de esa hidroeléctrica? Fue una campaña perversa cuyo único objetivo era crear la crisis, vendernos la solución con la compra de energía a algunos empresarios y de paso ganarse inmediatamente muchos millones de dólares. Eso se llama corrupción al más alto nivel. Al mismo tiempo, nos quieren vender la idea de que donde se ubicaron las hidroeléctricas fue un error estratégico, pues según los voceros y acólitos de Don Guillermo, todas están en la misma cuenca hidrográfica. Lo cual es una mentira del tamaño del Everest. Y bastaría con ver un mapa para que las mentiras se caigan solas. ¿Hasta cuándo siguen mintiendo? ¿Por qué tanto descaro y desfachatez? ¿La codicia puede llegar a tanto? ¿No les parece poco jugar con la vida de las personas, con su bienestar, con lo poco que se puede hacer en medio de la inseguridad y el abandono estatal? Pues parece que a Don Guillermo y a su gabinete les vale un pepino. Es urgente para todos ellos salir corriendo, quizás con los bolsillos llenos y con grandes negocios en marcha, que ojalá Daniel Novoa y la próxima Asamblea Nacional sean capaces de fiscalizar con urgencia y con responsabilidad. No abrigamos muchas esperanzas, pero ya con esto no solo tiene que irse, sino que un juicio político urgente debe arrancar ya. Punto.